Muy especial, ella es Mimiluna de acá de nuestra casa porque viene a hablarnos de la Gran Feria Internacional de las Manualidades que es en Medellín. ¿De qué se trata este evento, Mimiluna? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad que me dan. Es como Manual Artes, el gran evento de las manualidades. Esto está dedicado a todo lo que es el arte manual. Quiero hacer una invitación muy grande a todas aquellas personas que les fascinan aprender. Llegó el momento, llegó Navidad y llegó el momento de aprender de todo. Muñequería, Navidad y Maestra Altar, Retería, Juan José Lanicron, Maza Flexible, todo, todo lo que te puedes imaginar. Van a estar acompañándonos las grandes casas de pintura de manualidades del país y de verdad que nos sentimos súper orgullosos porque también tenemos como país invitado a Venezuela. Vienen más de 15 expositores favoritos de Venezuela acompañados en la Gran Expo Manual Artes en Medellín, en Plaza Mayor. Es un evento, imagínate, son 2.000 metros donde vas a aprender porque todos van a estar dictando clases, van a ofrecer los cursos a precios súper económicos y me han estado llamando personas de Bucaramanga, de Cali, de muchísimas regiones que quieren acercarse a Alpo Manual Artes porque es un evento que vale la pena. Aquí nadie se lo puede perder, por eso ahí está la invitación para que ustedes vayan, es el último fin de semana de agosto, quiere decir que el 25 al 27 de agosto, ahí está la invitación que les hace esta presentación. Gracias a mí.